bienvenidos a los sábados musicales con el tío federico si hace tiempo que no te traía música al canal no sé si lo has extrañado pero aquí estoy otra vez y dije por qué no ya que te gusta la música como a mí la buena música por supuesto no el trap y a la vez dije por qué no juntar la música con la religión en sí es lo que te imaginas hoy estaremos analizando la canción one of us de la artista joan osborn es mucho escándalo que comience el análisis si ya sé que seguramente esta canción tiene copyright porque es bastante conocida no voy a ver el vídeo en sí con ustedes con la música como dije porque si no voy a hacer corte corte cortes y aunque haga esos cortes seguramente me va a detectar el copyright y como quiero comer pues no me conviene por lo tanto y se me ocurre una sola cosa para ver si puedo evitar así el copyright aquí simplemente vamos a estar viendo los lyrics pero solamente pues en silencio y yo aquí en mi otro celular en spotify pues voy a estar escuchando la canción y quizás en el fondo ponga el sonido a la parte de la canción pero bastante baja para que no se escucha mucho porque como sabes este es un análisis y no es justamente sólo para que entres y escucha la canción porque si no pues simplemente entra el vídeo y nada más bien aquí nos encontramos con la letra de esta canción la cual se llama si es que no lo conocías one of us como dije el artista es john osper si no me equivoco esta canción la recordé o la conocí en la película llamada todo poderoso donde está pues jim carrey el cual adquiere los poderes de dios y es justamente por eso que canta esta canción así que vamos a analizar la letra y por supuesto tú que me estás viendo escuchando vas a responder a las preguntas que justamente ponen en la canción y al final seguramente yo también pondría mi respuesta según mi inglés básico según mi éxito esto dice lo siguiente no para la gente que no sepa inglés si dios tuviese un nombre cuál sería así que apunta esa pregunta por ahí si tú que me estás viendo no crees en dios sea porque eres ateo o porque eres agnóstico eso por un momento déjalo a un lado y simplemente dedícate a analizar la canción y responder justamente a las preguntas haz de cuenta que si existe un dios no del tipo religioso como lo pone pues la religión católica simplemente porque sí existe un dios un ser omnipotente omnipresente etcétera etcétera que rige este universo si existiera alguno tendría un nombre porque dice claramente si dios tuviera un nombre cuál sería lo llamarías pepito pedrito carlitos qué sé yo yo le pondría así como voleibor aquel que no debe ser pronunciado la segunda línea would you call it to his face si no me equivoco no significa call de llamar simplemente es como hablarle algo así y según el contexto que entiendo es como si tuviese un nombre lo llamarías así en su misma cara no en su cara en su cara pelada sabes que dios tú te llamas pedrito y así te voy a llamar algo así tú opinas sería tan valiente de hacerlo es lo que entiendo de esa parte y si no pues ya voy a ver qué significa esta parte de la canción esta parte dice algo como si lo tuvieses cara a cara frente a frente o lo enfrentes no cara a cara ante él con mayúsculas él y toda su gloria que le preguntarías si tuvieras una sola pregunta esta parte es la que me parece bastante interesante si tú alguna vez te encontrases con este dios en forma humana que sé yo ante tus ojos ante tu cara pelada otra vez digo muy aparte de qué tipo de religión tengas o religión no tengas que le preguntarías a este ser omnipotente el cual pues creó todo lo que conocemos en este universo tendrías alguna pregunta en específico no la tendrías evitarías preguntárselo coméntame tu respuesta hace poco leí un comentario por ahí no sé si es sacada de una frase de alguna película de algún no sé pensador conocido lo que sé yo la pondré por aquí pero la voy a decir como me acuerdo justamente se da el ejemplo de que tú lo tienes frente a frente a dios y le haces bueno le vas a hacer una pregunta y tú te pones a pensar ahora que le pregunto no lo voy a preguntar pues quién va a ganar el próximo partido no hago sí sino pues una pregunta pero de suma a suma importancia y la pregunta que se le ocurre al chico a esta persona es la siguiente dios cuál sería la pregunta más adecuada que podría hacerte esa es la pregunta cuál sería la pregunta más adecuada o correcta que podría hacerte cuál es la respuesta de dios esa esa es la respuesta porque como ya hizo una pregunta pues dios justamente le responde esa pregunta que acaba de hacer es la correcta lo troleo bueno esta parte no dice mucho porque simplemente dice dios es genial grande sí 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 dios es bueno y sí 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 no ya 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 pasemos al coro what if god was one of us just as love like one of us a ver la pregunta dice algo como que que hay si dios fuese uno de nosotros y que si dios fuese uno de nosotros abajo si no me equivoco es love era como aragán algo así un aragán como nosotros alguien común y corriente algo así que pasaría si fuese de ese modo verdad si el dios pues que todos bueno la mayoría de la gente cree fuese un simple humano como nosotros y solamente está ahí porque si se dedica a observar y nada más como lo dice claramente fuese alguien común y corriente un simple cualquiera just a stranger on the bus try to make his way home esta parte dice solo un desconocido en el bus intentando hacer o llegar a su casa entonces sí esta persona pues que escribe esta canción se pregunta qué pasa si dios fuese simplemente una persona como tú como yo que viaja en el autobús y sólo quiere llegar a su casa arriba bien esta parte dice lo siguiente si dios tuviese una cara cómo luciría no cómo crees que se vería dios si tú lo tuvieses cara a cara y abajo dice no y qué quisieras ver hasta ahí acaba la parte sigamos a ver si creer significó o significa creo que dice ahí que tú tuvieses que creer bien entonces esta parte se complementa no entiendo por el contexto de la frase de la oración si por ver significa que tú tuvieses que creer en cosas como el cielo en jesús en los santos y todos los profetas entiendo que se refiere pues que hay gente que para que crea en algo que pruebe su existencia tú tienes que verlo con tus propios ojos por eso dice si ver significa esto entonces si tú verías cosas como estas recién creerías en dios quién sabe aquí vamos un poco más abajo donde cambia un poco la letra así como volver a su casa solo no por su cuenta nada más nobody calling on the phone nadie llamando en el teléfono creo que except es una abreviación o una no sé una acortación de except o sea excepto excepto por el papa quizás en Roma o sea solamente el único que lo llama a Jesús sería el papa en Roma nada más y todo pues aquí ya sería igual ¿verdad? a ver just trying to make his way home like a holy rolling stone como una piedra sagrada rodante lo demás sigue siendo lo mismo bien entonces hasta ahí terminamos la parte de la letra porque como ves pues ya todo se repite una y otra vez entonces ya para finalizar respondiendo a las preguntas ¿cómo se vería su cara? ¿cómo lo llamarías? ¿cómo crees que se llama? y la pregunta más importante ¿no? ¿qué le preguntarías a Dios si lo tuvieses cara a cara? solamente una pregunta y nada más ahí acaba tu momento ahí acaba tu oportunidad la gente no sé si recuerda el capítulo de Sopar ¿no? donde Dios justamente bajó por el aniversario del segundo milenio el cual bajó en su forma un tanto rara a responder justamente una pregunta que le hiciera el mundo solamente tenía una pregunta para hacerle algo así entonces si Dios bajara algún día y te topases con él en la calle ¿qué cosa le preguntarías? solamente una pregunta y de ahí nunca más lo vuelves a ver hasta quizás cuando te mueras aquí la pregunta creo que para mí voy a pensar un poco porque teniendo un poco de conocimientos en este tema de conversación con alguien pues la mejor pregunta siempre es de forma abierta porque si le preguntas algo como seguramente te lo has preguntado ya quizás si esta iba a ser tu pregunta Dios hice lo correcto o fui feliz algo así posiblemente pues Dios como es un tanto quizás seco parco no lo sé te responda sí o no hice lo correcto Dios él te puede decir sí o no a menos que pues tenga todo el tiempo en el mundo y decirte ¿sabes qué? si hiciste lo correcto por esto, por esto, por esto o no hiciste lo correcto por esto, por esto, por esto entonces tendría que buscar una pregunta un tanto abierta para que Dios me responda esta es tu respuesta con este contexto no sé por qué pero lo único que se me ocurre en este momento quizás no sea la pregunta en sí pero por términos del vídeo pues es la primera que se me viene a la mente como dije una pregunta abierta sería para mí en este caso Dios ¿cuál fue el error más grande que cometí en mi vida? creo que es lo único que se me viene a la mente en este momento tú tienes alguna pregunta de otro tipo un tanto como que ¿cuál fue tu mayor logro? que se yo no lo sé o algo similar cosas así tú dímelo en los comentarios yo ya te acabo de dar mi pregunta porque sí nada más porque se me ocurrió agradezco que la religión católica pues haya puesto esa no algún tipo de regla o digamos derecho a lo que conocemos como el libre albedrío cada uno hace lo que cree lo correcto lo mejor para esa persona ya depende de ti si tomas a mal tu libre albedrío y haces lo bueno o lo malo a mí me da igual si eres ateo católico musulmán lo que sea me basta con que seas una buena persona y nada más no te metas en problemas y no jodas a nadie listo eso sería todo amiguitos espero que hayan disfrutado este video y si pues tienes alguna idea similar de otra canción que tal vez haya escuchado o no haya escuchado para hacerle un análisis y ver cuál sería nuestra respuesta eso sería todo suscríbete coméntame dame like y nada más y por supuesto saludame a tu todopoderoso y si no pues váyanse al carajo yo me voy